País nómada, supervivientes del siglo XXI. Así se llama el ensayo de la periodista Jessica Brother, en el que expone la realidad de los nómadas, aquellos rezagados del sistema, olvidados y sentenciados a un cierto, a un incierto subsistir. El artículo de Brother en Harper's Magazine, titulado El final de la jubilación, cuando no puedes permitir dejar de trabajar, fue el producto de la investigación de campo que hizo en una comunidad de nómadas. Pero, ¿quiénes son los nómadas? Pues bien, gente del común que ha agotado sus posibilidades y que sus oportunidades y condiciones ya no son las mismas. El no encontrar trabajo, no tener una gran educación, tener una edad superior a la deseada por el mercado laboral, no haber logrado una pensión, ya no tener ayudas sociales del Estado y además no tener apoyo familiar. Sin haber tenido estipendios justos y haber incluso sido despedidos de forma arbitraria, su única salida, además del suicidio en ciertos casos, es la vida de nómadas. La canción Construzao, del compositor brasilero Chico Buarque, reflejó esto en 1971. Y como no, la película futurista de Chaplin, tiempos modernos de 1936. Así bien, estos desahuciados del sistema, como desheredados del sistema y ahora en un rol de nómadas del siglo XXI, que encuentran empleos eventuales como mano de obra barata y no cualificada. Así las cosas, work campers, es el término que se utiliza para estas personas que andan en remolques y furgonetas o cualquier automóvil con el fin de no pagar un arriendo. Todo radica en un episodio, la gran recesión de 2008 y en específico de la crisis de las hipotecas subprime en 2008, cuando cientos de miles de personas perdieron sus hogares. Pues bien, la periodista de Nueva Jersey, en su trabajo de periodismo de inmersión, fue a lugares tales como los campos de remolacha de Dakota del Norte, los campamentos de National Forest de California y el programa Camper Force de Amazon en Texas, que emplea gente de hasta más de 80 años, que en realidad necesitan ese trabajo y que además terminan consumiendo todo tipo de analgésicos y medicinas por lo obtenuante que pueden ser estas labores. Además, aparcarse gratis no termina siendo tarea fácil, sino más bien convirtiéndose en un grupo de marginados, sin contar la incesante migración. Aparte del nomadismo que se convierte en un modelo de vida, el anticonsumismo es el valor espiritual de estas víctimas colaterales, quizás del capitalismo. Y esto es lo que está detrás de corporaciones como Amazon y muchas otras, que dan empleos de temporeros por bajo costo, a pesar de las duras cargas laborales. La directora de cine, Chloe Zhao, acaba de ganar el premio Oscar, había ganado ya el globo de oro y el león de oro, a mejor directora por Nomazlan, la adaptación del ensayo de Brother. Sin embargo, en China ha sido censurada, pues dijo que haberse criado en Pekín era como estar en un lugar donde había mentiras por todos lados. Así que, estos nómadas postmodernos, si bien emanados y despojados de lo material, aún no renuncian a vivir y a su capacidad de supervivencia, lo que los mantiene en pie, estando al margen de la tiranía de la sociedad materialista y, por qué no, deshumanizada.